Como si fuera ayer Veo tu cara en la niebla Tu voz en el viento que me da Hasta el amanecer Marcaste en mí un camino Y un arco de amor Y yo solté a ti mil flechas Y ahora no estás Ya no estás sonriendo aquí Como una luz de un barco se aleja Te pierdes en el horizonte Y me escuché el reloj en el tiempo Detenerse aquella noche Porque aún me haces falta Aunque fui tu juego Mil lágrimas no apagan tu fuego Aún me haces falta No hay sol en el cielo Soñando te espero Vacunando roto Mi corazón aquí Tu sombra sigue aquí Y aún siento deshecha mi alma Mi única amiga Es esta guitarra Es esta guitarra Que trae a mi mente Recuerdos de ti Mientras caía la noche azul Tus ojos decían adiós Y yo un puñado de estrellas El cielo robé Para que Mi allí no te olvides En mí Como una luz Un barco se aleja Te pierdes en el horizonte Y no escuché Y no escuché el reloj en el tiempo Detenerse aquella noche Porque aún me haces falta Aunque fui tu juego Mil lágrimas no apagan tu fuego Aún me haces falta No hay sol en el cielo Soñando te espero Vacunando roto Mi corazón aquí Porque aún me haces falta Porque aún me haces falta Y no escuché el reloj en el tiempo Tú debes Las más temáticas Y no escuché el reloj en el tiempo Gracias.